La primera feria comercial, gastronómica y cultural que estamos lanzando se llama Buen Finde. Creo que la misma palabra engloba la idea del evento, es un fin de semana donde va a haber mucho para hacer en posadas. Vamos a tener eventos, gastronomía, eventos culturales, propuesta comercial agresiva, similar a la del Black Friday, va a tener un cierto espíritu del Black Friday. Así que vamos a tener descuentos y acciones con los bancos que próximamente se van a estar comunicando. Y sobre todo un trabajo en conjunto donde logramos que la propuesta sea turística y sumar también a los hoteles para poder traccionar gente de los distintos lugares aledaños hacia la ciudad de Posadas. Vamos a tener de todo, va a haber actividades en la Plaza 9 de Julio, que tiene que ver con la gastronomía y eventos culturales. También la ciudad de Posadas va a ofrecer otro tipo de eventos, como un evento de mountain bike y un evento en el bike park. También está el Festival del Litoral. También van a estar los descuentos agresivos en los comercios. Y muchas cosas más que se irán proponiendo en el transcurrir de los días y que iremos comunicando en el pasar de las notas. Los descuentos siempre rondan entre el 10 y el 50%, dependiendo del rubro, dependiendo de la fecha, dependiendo si es un producto estacional o no. Hay muchos factores. Ya tenemos cerrado un acuerdo con el Banco Macro, que ya está activo y va a estar funcionando ese fin de semana, donde va a ser reintegro para el consumidor del 15%, algo similar a la hora de emisiones. Así que, bueno, hay muchas cosas que ya se están concretando.